Bienvenidos a conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Conocido. Para mí siempre es un honor, un placer tener al señor Julio Loredo aquí en el programa, presidente de Tradición, Familia y Propiedad en Italia, quien nos va a estar hablando en el día de hoy de una noticia que como que pasó desapercibida, aunque muchos medios la cubrieron, pero sentimos que no se le dio otra vez la importancia que hay que darle. Y es que el Papa Francisco recibió a un grupo que se llama Dialog, que tal vez muchos de ustedes no saben qué es, y es una iniciativa o es un proyecto que busca diálogo entre socialistas, marxistas, comunistas con cristianos. Y sí, sé que suena como que diantre que es esto. Pues hoy el señor Loredo nos va a estar hablando un poco de qué se trata, por qué se están dando estas reuniones y nunca se dieron con otros pontificados o tal vez no se dieron de la manera que se están dando ahora. Y además de eso, también nos va a estar hablando un poco o vamos a mencionar un poco la teología de la liberación. El señor Julio Loredo es autor de un gran libro que se llama Teología de la liberación, un salvavidas de plomo para los pobres, que yo recomiendo que lean. Además de eso, voy a compartir los enlaces de unos cuantos programas que hicimos sobre el libro, hicimos sobre la teología de la liberación, que es la que sigue el Papa Francisco y qué es lo que significa. Fue condenada por la iglesia. Todo esto también el comunismo ha sido condenado por la iglesia. También de eso vamos a estar hablando ya mismo. Así que pues nada, todo eso nos va a estar dando luces, señor Loredo, en el programa de hoy y los enlaces los vamos a estar dejando en la descripción y en los comentarios. Pero yo para comenzar quisiera darle pues la bienvenida formalmente al programa. Señor Loredo, bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Cómo está? Muchas gracias, don Luis. Es siempre un placer, un honor y un gusto estar aquí en su programa. Gracias, de verdad. Gracias por aceptar la invitación, de verdad que sí. Bueno, y para comenzar vamos a, como siempre hacemos, vamos a invocar la presencia de la Santísima Virgen María para que ella nos acompañe, proteja al señor Loredo, le dé la inspiración para que comparta lo que los corazones de los miles y miles de personas que van a estar viendo este programa necesitan de ver. Y también lo vamos a hacer por el Papa Francisco, por su conversión, para que el señor lo guíe a que se acerque más al evangelio, más a la tradición y a lo que siempre la iglesia enseñó. Y esta oración la vamos a hacer. Bendito sea Dios, bendito sea el señor. Perfecto. Bueno, pues señor Loredo, una vez más lo tengo aquí, vamos a hablar de este tema en parte de la teología de la liberación, que sé que está muy relacionado, pero de esta visita, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Quiénes son este grupo? ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Esto es nuevo o no es nuevo en la iglesia? Bueno, aquí hay que seguir el clásico esquema de Santo Tomás, que ya era el clásico esquema de la filosofía, ver, juzgar, actuar. Es decir, hay que ver, después hay que juzgar sobre lo que se vio. No se puede juzgar una cosa que no se ha visto. ¿Qué es lo que hubo? Hubo el encuentro unos días atrás, incluso si quieren, el relatorio con las palabras del Papa está en el sitio oficial del Vaticano, por lo tanto, quien quiera ver las propias palabras y los propios hechos narrados por el Vaticano mismo puede entrar en el sitio del Vaticano. se llama El Papa, Marxistas y Cristianos Juntos por un Mundo Mejor, que es el título de la noticia. Pero, ¿de qué se trató? Hace unos días, el Papa Francisco recibió a un grupo, creo que fueron como once, un poco más tal vez, representantes de una asociación, dialog, con P final. Que usted dice que no la conocía y mucha gente no la conocía. Confieso que yo, que sigo tantas cosas y conozco tantas cosas por mi propio trabajo, no la conocía. Pero me informé bien, investigué, entré en el propio cito de ellos porque tienen un cito, leí varios position papers que ellos han hecho y debo decir que la cosa es mucho más interesante de lo que podría parecer a primera vista. Mucho peor, más interesante, yo no digo mejor, sino va a profundidades mucho más profundas de lo que uno podría pensar. Para comenzar, ¿qué es este dialogue? Y yo cito, del propio cito de ellos, por lo tanto nadie me puede acusar de calumniar ni de murmurar. Este en inglés yo lo traduzco directamente, me perdonen si alguna palabra no es exacta. Dialogue es un proyecto de diálogo entre socialistas marxistas, por lo tanto no socialistas así socialdemócratas, no, socialistas marxistas y cristianos, que incluye intelectuales, profesores, políticos, activistas y estudiantes de varios países europeos. Por lo tanto, es una asociación que tiene sede en Viena, que busca traer intelectuales, profesores, políticos, activistas, por lo tanto de los que salen a la calle, y estudiantes de varios países europeos para un diálogo entre socialistas marxistas y cristianos. ¿Para cómo nació este diálogo? Y para mí fue una sorpresa que quien lo inspiró fue el propio Papa Francisco. Para mí, como yo le digo, lo confieso, yo que sigo muchas cosas aquí en Europa, no conocía este diálogo, por eso entré en su cito y me informé, y todo esto es sacado de su propio cito. Cuando ellos cuentan su propia historia, en el cito de esta diálogo, ellos dicen así, durante una audiencia privada que Papa Francisco dio a dos políticos de la izquierda, Alexis Tsipras, recuerdan este griego, y Walter Bayer, como también a Franz Konreif del movimiento de los Focolari, lo que Chiara Lubitsch, la fundadora de los Focolare, aquí en Italia se llaman Focolarini, en inglés lo llaman como en italiano, Focolare. Focolare quiere decir hogar. El Focolare técnicamente es la chimenea, pero la familia se reúne en torno a la chimenea, por lo tanto el Focolare es hogar. Y fue un movimiento fundado por esta Clara Lubitsch, italiana, en los años 70, si no me engaño, fines de 60 y no sé, oficialmente reconocido por la Iglesia en la época del Papa Juan Pablo II, que es un movimiento ultra-ecuménico y ultra-abierto a todas las tendencias de izquierda, porque, claro, hacen el ecumenismo siempre desde el centro para la izquierda, nunca desde el centro para la derecha. Claro, claro. Es el Focolare Movement, o Movimiento Focolare. Entonces, había dos políticos de izquierda y un representante del movimiento Focolare. El 18 de septiembre de 2014. Esto es una audiencia privada del Papa Francisco con estas dos personas. La conversación se centró en la crisis ambiental, en la crisis ecológica y en la crisis social del mundo. Es decir, cuáles eran los problemas sociales. Al final del encuentro, el Papa Francisco llamó a los visitantes a lanzar un diálogo transversal capaz de atraer varias corrientes de la sociedad y, sobre todo, de la juventud. Alexis Tsipras, que después fue elegido incluso primer ministro de Grecia con el Partido Socialista, más radical que el Partido Socialista, porque en Grecia hay el viejo Partido Socialista que se llama PASOK. Tsipras, no recuerdo ahora el nombre, creo que se llama Nueva Democracia, es el transocialista, digamos, el neosocialismo ya abierto a la LGBT, al feminismo, al homosexualismo, al gender, al aborto, a todas estas cosas. Tsipras dijo, y esto es sacado del propio cito de ellos, concordamos, es decir, concordamos con el Papa, de continuar el diálogo entre la izquierda europea y la iglesia, la iglesia católica. Tenemos que crear una alianza ecuménica contra la pobreza y las desigualdades, una alianza popular contra la lógica del mercado, quiere decir, contra el capitalismo. Bueno, esto es DIALOP, que como dije, tiene su centro, tiene su sede en Viena. Entonces, yo me pregunté, bueno, inmediatamente estas palabras y esta posición que ellos tienen, este diálogo entre revolucionarios de izquierda y católicos, no es nada nuevo. Y justamente aquí se une con este libro que usted mencionó, que se llama Teología y la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. En este libro yo hago toda la historia de las raíces de la teología de la liberación, y al final hago también las perspectivas para el futuro, que si yo no me quedo en la teología y la liberación, yo voy para atrás, 200 años, y muestro también las perspectivas para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Existe un proceso revolucionario que desde el siglo XV, XVI, más o menos, está subvertiendo la sociedad, la civilización cristiana, y ha penetrado en la iglesia. Para no ir más lejos, pongamos como punto de partida del análisis, la revolución francesa, que tenía como lema, la revolución no vencerá hasta que el último aristócrata no haya sido ahorcado en las tripas del último cura. Es decir, no aristócratas y no curas. No al Estado, que es decir, igualdad en el Estado, y no a la jerarquía en la iglesia. La revolución francesa mató a 12.000 sacerdotes y mandó 50.000 al exilio. Destruyó la iglesia católica como ni siquiera la revolución protestante lo hizo. Y bueno, fue la revolución francesa. Ella fue condenada por los papas de la época. Pío VI, Pío VII y después los papas sucesivos. Desgraciadamente, y aquí comenzamos nuestra historia, había ya en la iglesia una corriente que quería abrazar la revolución porque veía en la revolución francesa, en este caso, la ola del futuro. Entonces tenemos que ser modernos, no podemos ser medievales, góticos. Tenemos que ser modernos. Entonces tenemos que aceptar las conquistas de las revoluciones, las conquistas sociales, las conquistas políticas, las conquistas incluso filosóficas, etc. Ahora, para abrazar la revolución hay que cambiar la iglesia porque la iglesia es incompatible con la revolución. Por lo tanto, de ahí nace el catolicismo liberal que no es nada más, nada menos que el diálogo ecuménico entre católicos, tendencialmente revolucionarios, que es decir, ya que gustan de estas cosas de la revolución, el diálogo entre ellos y las corrientes revolucionarias, cambiando la iglesia. Entonces ellos fundaron la llamada iglesia constitucional, que después fue un fracaso, etc. Esa es otra historia. Bueno, el catolicismo liberal, condenado por todos los papas del siglo XIX, muy especialmente Gregorio XVI, Pio IX, el Beato Pio IX, y León XIII. Hacia el fin del siglo XIX, surge una corriente ya más en campo filosófico y teológico que quería dialogar con las nuevas tendencias del mundo. Y esto formó el modernismo, la herejía modernista. Si uno lee el programa de los modernistas, quiere decir, el propio manifiesto de ellos, ellos dicen, ¿quiénes somos? Si somos aquellos católicos que quieren dialogar, palabrita mágica, dialogar con el mundo moderno. Ahora, dialogar con el mundo moderno, hay que cambiar la iglesia porque ese diálogo es imposible con esta modernidad. No es la modernidad o lo moderno en general, es esta modernidad revolucionaria. Cuando ellos hablan de modernidad, están hablando de revolución. Entonces, de ahí dicen, bueno, hay que cambiar la iglesia en todo, en su doctrina, en su jerarquía, en su autoridad, en todo. Y es lo que dice Alfred Loazzy, que era el mayor modernista, padre Loazzy, es comulgado por San Pío X, decía, toda la iglesia, su teología, su magisterio, sus dogmas, su historia, todo, tiene que ser juzgado por la alta corte de la modernidad. Es la modernidad que juzga la iglesia. Pero, ven la cosa, son siempre corrientes de católicos que quieren dialogar con la revolución, como ella se presenta en ese momento. Después surge la nouvelle teologie, en los años 30, 40, 50, no les hago toda la historia, que querían dialogar con la revolución como se veía, como se mostraba en esa época. Ellos ya hablaban de socialismo, ya hablaban de liberación del proletariado, ya hablaban de liberación de la mujer, esto en los años 30, 40, etc. Viene la teología de la liberación que no es nada más, nada menos que la convergencia entre católicos revolucionarios y comunismo. Lo que decía entonces Fray Leonardo Boff, que después apostató, por lo tanto, hoy Leonardo Boff, lo que queremos es introducir el marxismo en la teología, punto, introducir el marxismo en la teología. Y de ahí nacen los cristianos revolucionarios y nacen toda una serie de corrientes y de asociaciones que buscaban el diálogo con el comunismo marxista de tipo latinoamericano, es decir, castrista, etc. Por ejemplo, cristianos por el socialismo, fundado, creo que en Chile, durante la época de Allende, en el 70, que se difundió después por todo el mundo, incluso en Europa, Christians for Socialism. En Estados Unidos hubo tres congresos de Christians for Socialism, estoy hablando de los años 70, en Detroit. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La revolución cambia. Ya vemos que de la revolución francesa, del jacobinismo, salió el socialismo, el comunismo, etc. Ya en los años 80 o ya 70, comienzo de los 80, ya comenzaron a ver que el marxismo estaba cayendo. Entonces comenzaron a adaptarse a las nuevas tendencias revolucionarias usando lo que ya los propios marxistas estaban estudiando desde los años 20, con, por ejemplo, la escuela de Frankfurt y la escuela de Gramsci, Gramsciana. Es interesante explicar esto porque es donde se encaja Díalop. Es decir, he hecho una historia un poquito larga. No, pero excelente, excelente. Es muy, muy profundas y muy malas. Justo después de la revolución bolchevique, por lo tanto, en 1917, Lenín, etc. Intelectuales marxistas europeos se comenzaron a preguntar pues esta revolución es repetible en Europa occidental y llegaron a la conclusión que no, que no es repetible porque las condiciones son completamente diferentes. Entonces comenzaron a estudiar cómo hacer la revolución en el occidente, en Europa, en Estados Unidos, en América, latín, un poco diferente, pero, digamos, en el mundo, en el primer mundo. Y ahí comenzaron a salirse con toda una serie de análisis. Por ejemplo, Habermas, Jürgen Habermas, el análisis del lenguaje, cómo manipular el lenguaje para hacer la revolución, cómo manipular la educación para crear, para producir o para modelar mentes revolucionarias, cómo usar la revolución sexual para hacer la revolución marxista. Y, de hecho, el libro La revolución sexual fue publicado en el 1936. Es decir, hay una revolución sexual en el mundo. Cómo nosotros marxistas podemos fomentarla y utilizarla para hacer la revolución marxista. El feminismo, ¿no? El feminismo es una revolución contra el patriarcalismo. Entonces, surge todo un feminismo marxista que se revela contra el patriarcalismo, por lo tanto, contra cualquier jerarquía. ¿no? Entonces, surgen toda una serie de tendencias nuevas, Gramsci, y tal. Bueno, todo esto, sobre todo estudiado por los alemanes de la Sociedad para el Avance de las Ciencias Sociales, que se llamó genéricamente la Escuela de Frankfurt, que después se pasaron a Estados Unidos. Y los que inspiraron después todas las revoluciones de los años 60, Berkeley, Woodstock, fueron ellos. Es la revolución inspirada por estos filósofos, muchos de ellos alemanes, pero también franceses y otros. Entonces, de aquí, de esta, y Gramsci, perdón, italiano, es un poco paralelo, pero muy importante, él dice, la teoría marxista clásica dice que primero hay que hacer la revolución para imponer la dictadura del proletariado. Impuesta la dictadura del proletariado, el Estado, el Partido Comunista, toma cuenta de todas las estructuras del Estado y manipulando las estructuras del Estado cambia la mentalidad de los ciudadanos, sobre todo en la cultura y en la educación. La Gramsci dijo, no tiene que ser así necesariamente, ya podemos comenzar haciendo una revolución cultural para después cambiar el Estado. Entonces, él lanza la idea de una revolución cultural. Es todo un análisis un poco más profundo, yo estoy sintetizándolo mucho. Entonces, nosotros vemos que este encuentro del Papa Francisco con diálogo se encaja perfectamente en esta línea del diálogo, quiere decir, el ecumenismo entre católicos, entre comillas, porque uno no puede ser católico y revolucionario a la misma vez, y las corrientes revolucionarias. Ahora, Papa Francisco ha fomentado, sea el diálogo con el marxismo, llamémoslo entre comillas clásico, de una cierta izquierda latinoamericana, sea el diálogo con este neomarxismo representado, por ejemplo, da diálogo. Por ejemplo, con el marxismo clásico, más truculento, más latinoamericano, él ha organizado tres encuentros, de los cuales dos en el Vaticano, presididos por él, de los movimientos populares. Los movimientos populares que son de extrema izquierda, los movimientos populares se sitúan a la izquierda del Partido Comunista. Los dos grandes organizadores es el argentino Juan Cravoix, que es el líder de los llamados cartoneros, y el brasileño Juan Pedro Stedile, líder del MST, Movimiento de los sin tierra, Movimiento de los sin tierra. Oficialmente marxista, Stedile, yo tengo por ahí, si quieres la leo, la situación, el MST usa el análisis marxista histórico, y Gramsci, Marx y Gramsci. Bueno, estos encuentros de los movimientos populares han producido documentos. El propio Stedile declaró el documento producido por Papa Francisco se sitúa a la izquierda de nosotros marxistas. Una cosa, yo no sé cómo se puede situar uno a la izquierda del marxismo, pero es lo que Stedile dice, si quieres yo le doy la citación, cuente con todo. Y Stedile dice, nosotros marxistas y el Papa juntos luchamos contra el demonio del capitalismo. Usted ve, esta es la convergencia, el diálogo, nosotros marxistas junto con el Papa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo explica muy bien un position paper del 2022 del diálogo. Ellos dicen, ellos dan la historia de este diálogo exactamente como la estoy dando yo, por lo tanto, ellos han estudiado y ellos se identifican con este diálogo. Y ellos muestran cómo la revolución fue cambiando y mientras la iglesia no cambió, el diálogo fue imposible. Entonces, ellos muestran cómo dentro de la iglesia comenzaron a nacer tendencias, corrientes, grupos, asociaciones, personas, que se abrían a este diálogo y ellos muestran muy bien, bueno, esto es un comentario más mío, aunque ellos dan las bases para este comentario. ¿Qué es lo que pasa? La revolución es por sí misma un proceso, por lo tanto, el cambio hace parte de la esencia de la revolución, la revolución no es estática, su propio nombre lo dice, revolución es una cosa que revoluciona, que cambia. Entonces, en cuanto que el cambio en una cierta dirección que siempre hace a la izquierda, hace parte de la esencia de la revolución y por lo tanto uno no se debe sorprender que la revolución cambie porque hace parte de su esencia, la iglesia no cambia en su esencia, cambia en sus accidentes, se adapta a ciertas cosas, etcétera. La misa, por ejemplo, en la Edad Media no es la misa exactamente como la tenemos hoy, etcétera, pero la esencia no puede cambiar porque la iglesia es perenne y la iglesia tiene que salvaguardar y explicar y desarrollar el depósito un fidei, el depósito de la fe, que es un depósito fijo, cerrado, no se puede cambiar. Entonces, este diálogo, todos cambian, pero en cuanto unos pueden darse el lujo, digamos, de cambiar porque son ellos, la iglesia cambiando se transforma en algo que es diferente de la iglesia. Por lo tanto, se autodestruye que es lo que querían los católicos sociales, que es lo que querían los modernistas, es lo que querían los nuevos teólogos, es lo que querían o quieren todavía los teólogos de la liberación, etcétera. Por lo tanto, es un diálogo en que una parte se mantiene a sí misma. Yo soy revolucionario y voy, 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 cambiando como quiero porque la cosa es destruir cualquier resto de orden. De otro lado, católicos que dicen hay que destruir la iglesia para poder dialogar. ¿Quién gana en este diálogo? Bueno, esta es la situación, digamos, panorama completo. Por lo tanto, usted vea lo que yo le dije al inicio, la cosa es muy profunda, quiere decir, la cosa es muy, muy seria. Así mismo es. Señor Julio, le quería pedir si es posible que nos explicara brevemente porque la gente a veces se confunden porque no entienden, por ejemplo, cuando vemos estas reuniones, hablan de la pobreza, hablan de ayudar al marginado y entonces es como que, ah, pues eso es solo los puntos en común que tenemos, ¿verdad? Porque el cristiano también debe ayudar al pobre, debe ayudar al marginado, a los pueblos, qué sé yo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué usted decía ahorita un cristiano no puede ser comunista, un cristiano no puede ser marxista? ¿Por qué no? Dirían muchos, ¿por qué no? Aquí hay tres cosas. Una, el hecho que no nos dejemos engañar cuando los revolucionarios, los socialistas, comunistas, usan la palabra pobre. Pobre para ellos es totalmente, el sentido es totalmente diferente. Solo para comenzar, ya veamos esto. donde ellos han aplicado sus postulados se ha producido una pobreza alucinante. Yo no veo americanos que emigren a Cuba, por ejemplo. Tal vez hay un loco por ahí que haya ido, pero no hay, no hay, ¿cómo se llaman esos barcos, esos balseros? No hay balseros yanquis que van a La Habana y piden asilo político porque no hay. Ahora, hay balseros cubanos que huyen de la pobreza y de la dictadura nazista. Vean Venezuela, el país más rico de América Latina, yo lo he conocido en su apogeo, usted no tiene idea de la riqueza que circulaba ahí. Bueno, ahora, perdón el detalle, pero me lo contó una señora de alta sociedad, tienen que usar papel de periódico para ciertos fines porque el otro no hay. Esto es una señora de alta sociedad de Caracas que no ha salido. Bueno, por lo tanto, ya la primera cosa es una contradicción in terminis. Ellos quieren aliviar la pobreza, pero cada vez que ellos toman el poder hunden el país en la pobreza. Segunda cosa, ellos hablan de libertad, hay que libertar a los pobres que son oprimidos. Lo primero que hacen cuando toman el poder es imponen una dictadura. No hay comunismo sin dictadura. Dictadura abierta, que es el público, dictadura escondida como es la brasileña, por ejemplo. Ahora hay una dictadura socialista. En Brasil, me contaron ayer, por ejemplo, un hecho, agarraron a un hijo de un ministro que es un ministro de origen muy popular. Lo agarraron en New York comprando relojes de 50 mil dólares, etcétera, etcétera, y lo filmaron. y alguien fue y le dijo mire, usted, ¿cómo se puede permitir este lujo? Ah, es que mi padre es ministro. Bueno, publicaron ese video en los social en Brasil. Estoy hablando de los últimos días. vino vino una orden del tribunal superior ordenando a Facebook, Twitter, X y todos estos a cancelar ese video. Una orden de un tribunal para cancelar un video que era simplemente, no habían comentarios, eran simplemente el hijo de un ministro que hacía compras millonarias. Esto es dictadura. Pero bueno, ellos que proclaman la libertad favorecen las dictaduras, favorecen Cuba, favorecen Nicaragua, favorecen Venezuela, como favorecían la Unión Soviética, Corea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una contradicción ya al inicio. De otro lado, de otro lado, qué cosa es pobre para ellos. Aquí, perdone, dos minutos de teoría marxista. Adelante. Que Dios nos perdona. Pero bueno, hay que explicar lo que el enemigo piensa para conocer. Marx y Engels decían que cuando una persona depende de otra en cualquier sentido, es alienada este concepto de alienación. entonces, cuando yo tengo una empresa y yo contrato un obrero para que trabaje para mí, yo lo estoy alienando porque él está vendiendo su trabajo que es parte de su ser. Bueno, eso se aplica a todo. Cuando una esposa obedece a su marido, es alienada porque se está sometiendo al marido, por lo tanto, es oprimida por el marido, por lo tanto, es alienada. Cuando una mujer no puede abortar porque hay un principio moral que dice no matarás, es alienada porque debe someterse a un principio moral. entonces, es alienada, es oprimida por el principio moral. Cualquier desigualdad, cualquier relación de desigualdad comporta una alienación. Relación entre personas, relación entre instituciones, relación del hombre con principios morales o principios divinos. Evidentemente, el alienante o el alienador absoluto es Dios porque todo el orden viene de Dios. Dios es el autor de la ley y la ley es de por sí alienante. Es lo que Marx y Engels dicen. Entonces, ¿qué es el pobre? El pobre es el alienado. No es el materialmente pobre. Usted puede ser riquísimo, pero es alienado porque depende de otro. Entonces, ellos buscan una liberación de cualquier alienación, la liberación de los proletarios contra los patrones, de los estudiantes contra los profesores, de los negros contra los blancos, de los indios contra los blancos porque los blancos son siempre los opresores, por lo tanto, propiamente dicho, racismo, que no debería ser. liberación de las mujeres contra los hombres, el feminismo, liberación de los homosexuales contra la moral que impide que ellos practiquen libremente la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. y por lo tanto tiene que ser un alienado rebelde. Ellos dicen, los teólogos de la liberación lo llaman el privilegio hermenéutico de los pobres en lucha. Uno tiene que ser en lucha, es lo que Marx llama el sujeto histórico, que es el sujeto que hace la revolución. por lo tanto, no es el pobre, el pobre pobre, es el pobre que no tiene plata, que no hace revolución, no es pobre, es alienado, él tiene su conciencia primitiva, como le dicen, hay que concientizarlo para que él entienda que es oprimido y se rebele. Por lo tanto, queridos amigos, mucha atención, mucha atención, cuando ellos dicen pobre, pobreza, opresión, que lo que ellos entienden por pobre es completamente diferente y sobre todo lo que ellos quieren no es aliviar la pobreza. Por ejemplo, en el 86, en el 88, creo, no recuerdo, un grupo de teólogos de la liberación fueron a Cuba e hicieron un libro que se llama Carta Teológica sobre Cuba, en que ellos admiten una pobreza alucinante, hay una pobreza alucinante, pero esto es un bien, la pobreza es un bien, porque donde todos son pobres ya no hay alienación. Digo más, decimos más los teólogos de la liberación, Cuba es un país que hizo un voto colectivo de pobreza. Aquí, en Cuba, se vive la pobreza evangélica. Quiere decir, ellos encuentran valor en la pobreza y es por eso que en el Congreso Mundial de Teólogos de la Liberación del 1990 en Madrid, en España, ellos dijeron no hacemos una opción preferencial por los pobres, sino por la pobreza. Tenemos que lanzar la idea de una sociedad guiada por el principio de pobreza. Ahora, por lo tanto, no podemos trabajar con gente así. Esta es la primera cosa, perdón, estoy siendo muy largo porque el tema me lleva a hablar. Don Julio, señor Julio, discúlpeme, recordó también el Foro Económico Mundial con esta Agenda 2030 que dice serás feliz, no tendrás nada, serás feliz. La decrecimiento como ese feliz. Exactamente lo mismo. Etcétera. Bueno, hay un segundo punto que podríamos hablar horas de esto pero que es la doctrina. El comunismo no es un partido, el comunismo no es una moda, es una doctrina, es una secta. La Iglesia Católica lo llama de secta, secta satánica. León XIII se lo llama de secta satánica y es una secta hegeliana, evolucionista que saca de sus erróneos principios. Yo aquí tengo tengo una perdón, una frase, yo preparé algunas cositas. Pino Correa de Oliveira en un libro de él que dice el comunismo es una secta filosófica atea, materialista y hegeliana que deduce de sus erróneos principios toda una concepción peculiar del hombre, de la economía, de la sociedad, de la política, de la cultura y de la civilización. Por lo tanto, no es un partido político o no es un sindicato con el cual uno puede colaborar, es una secta filosófica, atea, materialista y hegeliana que deduce de sus erróneos principios toda una concepción del hombre, de la economía, de la sociedad, de la política, de la cultura y de la civilización. Es por eso que el magisterio de la iglesia, bueno, este es el segundo punto, decía, el primero es que mucha atención porque ellos entienden una cosa muy diferente y quieren una cosa muy diferente. Segundo punto es que hay toda una doctrina atrás que es incompatible con la doctrina católica. El tercer punto es el magisterio de la iglesia. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Pio XII en la encíclica Divini Redemptoris, 1937. A un cierto punto dice, procurad, venerables hermanos, que los fieles no se dejen engañar, no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente perverso. Y esta es la frase esencial, es intrínsecamente perverso. El capitalismo puede ser perverso en sus deformaciones, en sus exageraciones. por ejemplo, cuando oprime a los obreros está mal. Por ejemplo, cuando crece mucho y sofoca a los pequeños está mal, el llamado capitalismo salvaje. Pero se basa en dos principios que son de la doctrina católica, la propiedad privada y la libre iniciativa. Estos son dos principios de derecho natural y derecho divino. por lo tanto, como Juan Pablo II, Papa Juan Pablo II enseña, creo, en los ochentésimos años, dice, en cuanto el comunismo es intrínsecamente perverso, el capitalismo no es intrínsecamente perverso. Puede ser perverso en sus desviaciones, en sus exageraciones, en sus deformaciones. esta es la gran diferencia entre los dos sistemas. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir en ningún campo la colaboración con él de cualquier persona que quiera salvar la civilización cristiana. Excelente, contrario a lo que a mí me da pena con el Papa Francisco, porque esto está contrario a algo que nosotros tuvimos de visita aquí también al padre Charles Merr, que conoció muy de cerca todas las relaciones que tuvo el padre, el padre, no, el Papa Pío XII jamás tenía una reunión con comunistas y le decía a los obispos, cualquier obispo, que quisiéramos hacer un diálogo, una reunión con ellos, a ver, no, no se podía y si lo hacías había consecuencias porque él entendía el peligro de eso, que es lo que usted acaba de leer. Él mantenía relaciones oficiosas, no oficiales, con regímenes comunistas, políticas, diplomáticamente. Sí, no tenía más remedio. Porque el Vaticano es un Estado. Claro. Pero nunca el diálogo. Eso comenzó con Monseñor Giovanni Battista Montini, que comenzó a dialogar con la Unión Soviética a través del Secretario General del Partido Comunista Italiano, Palmiro Toliati. Cuando Pio XII lo supo, lo echó de Roma y lo mandó para Milán. Claro, claro. Aquí, solo para mostrarles este libro, por ejemplo, vean qué enorme, es La Iglesia Católica y el Comunismo. Es toda la historia de la Ostpolitik, como se llamaba. Ahora, yo les digo más, en el 1949, porque en Italia en los años 30-40 hubo mucha aproximación entre algunos católicos y el Partido Comunista, favorecidos, entre otras, por Monseñor Montini. Que Montini es Pablo VI luego, para los que no saben. Pablo VI. Ajá, papá Pablo VI. Era el capellán de la FUCI, Federación Universitaria Católica Italiana, muy abierto al diálogo con el Partido Comunista. Tanto que nació de ahí toda una corriente que se llamó Cato Comunista, Adriano Ossichini, ahora no recuerdo los nombres, pero ya en esa época nació. Pues bien, para cortar esta historia de Cato Comunista y de dialogar y de ir de brazos dados o de manos dadas con los comunistas, el Papa Pio XII ordenó al santo oficio de la Inquisición, como se llamaba en esa época la Congregación para la Doctrina de la Fe, de publicar una excomunión a los que, mire, es un decreto del mayo del 1949. No es lícito inscribirse al Partido Comunista sostenerlo. El comunismo es materialista anticristiano. Los jefes comunistas, si a veces de palabras se muestran no contrarios a la religión ni a la doctrina católica, en el fondo son hostiles a Dios, a la verdadera religión y a la Iglesia de Cristo. No es lícito imprimir, divulgar o leer libros, revistas, diarios o volantinos que muestren la ópera de los llamados comunistas. Es canontal, el derecho canónico, etc. Quien así lo haga no puede ser admitido a los sacramentos cristianos. A los cristianos que profesan la doctrina comunista, materialista y anticristiana, aquellos que la defienden y la propagan incurren ipso facto en la excomunión reservada especialmente a la sede apostólica en cuanto apóstatas de la fe católica. Punto. Y este es un decreto. Usted sabe que una ley en cuanto no es abolida continúa. La ley americana en 1776 hasta ahora está ahí. Bueno, esta es la doctrina católica, este es el magisterio de los papas sobre el comunismo. Por lo tanto, es de condenación total, total. Comunismo, socialismo, marxismo, etcétera, es la misma cosa con matices diferentes. Por lo tanto, hay la excomunión a los que defiendan una cosa de estas. Yendo a lo de dialogue, como hemos visto de su propio cito, ellos no esconden que son marxistas. Lo que uno podría decir, no, son socialdemócratas, entonces, con los socialdemócratas, uno podría tener un diálogo, ¿no? No, 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 ellos no son socialdemócratas, ellos mismos se definen socialistas marxistas. Ahora, ¿qué tipo de diálogo puede tener uno sin caer en la excomunión? Bueno, y aquí, yo no sé si cuánto tiempo tenemos, muy rápidamente, surge la gran pregunta, bueno, católicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos un papa, a quien reconocemos el pontificado, hacer estas cosas? Y aquí viene en mente una cosa que ya hablamos otras veces, creo, la resistencia. Claro. En 1974, la Ostpolitik, quiere decir, esta política de convergencia del Vaticano con los regímenes comunistas, sobre todo con la Unión Soviética, iba adelante fuertemente. Y en el 74, el secretario de Estado, Monseñor Cardenal Agostino Casaroli, que era el mayor propulsor de la Ostpolitik, hizo un viaje a Cuba. Fidel Castro, por lo tanto, se hubo en el 74, plena dictadura castrista. Volviendo de ese viaje, dijo, no hay ningún problema con el gobierno cubano, los católicos viven felices en Cuba. Ahí, Plino Correa de Oliveira dijo, no, esto es poquito demasiado, no podemos. Entonces, pensando, pensando, él escribió y fue lanzado, firmado por todas las TFPs de entonces, un manifiesto de resistencia. Resistencia es una palabra muy técnica, teológicamente estudiada, canónicamente incluso estudiada, que se refiere a la frase de San Pablo, apóstol, cuando dice resistí a Pedro en la cara. ¿Qué es lo que hubo? En el primer concilio de Jerusalén se enfrentaron muy duramente dos partidos, el partido de los judaizantes, guiado por Santiago el Menor, y los partidos que eran a favor de los gentiles, guiado por San Pablo. Unos decían que la eleza católica, ya me estoy simplificando mucho, es básicamente una continuación de la sinagoga, por lo tanto hay que mantener ciertos ritos, hay que mantener el sábado, el sábado hay que mantener la circuncisión, etc. San Pablo decía, no, tenemos raíces en el judaísmo, sí, pero somos una cosa nueva, aquí hay que abrirnos al mundo, y se pelearon fuertemente. San Pedro, que era el papa, favorecía el partido de los judaizantes, entonces San Pablo contando todo esto, dice, yo tuve que resistirle en cara a San Pedro, resistete in faccia, yo le resistí en la cara, que es muy fuerte, le resistí respetuosamente, no lo dijo, le resistí en la cara. Ahora, uno no puede acusar a San Pablo de ser un rebelde, no puede acusar a San Pablo de ser un revolucionario, no puede acusar a San Pablo de faltarle respeto al papa, él era el apóstol San Pablo, el gran apóstol San Pablo, tanto que los muestran siempre juntos, San Pedro y San Pablo, uno con las llaves, el otro con la espada. Claro, San Pedro después cambia su posición, obviamente. Acepta, exactamente, acepta humilmente este llamado de San Pablo y cambia su posición y bueno, ahí viene toda la historia de la iglesia. Entonces, esta palabra resistencia ha quedado como sinónimo de la posición que un católico puede y debe tener en relación a algo de un pontificado que no es que a mí no me guste, a mí no me guste, que yo piense en un otro modo, no. Es si está de acuerdo con la tradición, si está de acuerdo con el magisterio de dos mil años. Y si usted me deja adelante, yo le leo, desgraciadamente yo saqué el texto en italiano, pero lo voy traduciendo también si alguna palabrita que no es exacta, decía, las TFPs son asociaciones cívicas y no religiosas. Entre tanto, sus dirigentes, socios y militantes son católicos, apostólicos, romanos. Por lo tanto, la inspiración que mueve todas las campañas de la TFP es católica. La posición fundamentalmente anticomunista de las TFPs deriva de las convicciones católicas de aquellos que hacen parte de ellas. Y como somos católicos, somos anticomunistas, en nombre de los principios católicos. La diplomacia vaticana, es decir, este diálogo con los comunistas, crea para los católicos anticomunistas una situación muy difícil que les toca profundamente, mucho más que a los anticomunistas no católicos. Es decir, estas actitudes nos tocan profundamente porque somos católicos y de nuestra posición católica derivamos nuestro anticomunismo. Por lo tanto, de repente viene un papa, entonces era Pablo VI, ahora es el papa Francisco que dice no, hay que dialogar. Entonces, eso causa una situación muy seria para los católicos. De hecho, desde el momento en que existe esta política, se les puede reprochar a los católicos anticomunistas una observación muy embarazante. La acción anticomunista que ustedes hacen no es contrario a aquello que el papa quiere. Esto es en el 74. La acción anticomunista que ustedes hacen no es contrario a lo que el papa quiere. ¿Cómo se puede imaginar un católico coherente cuya acción vaya en dirección opuesta a la del pastor de los pastores? Tal pregunta comporta como consecuencia para todos los católicos anticomunistas una alternativa ¿parar la lucha o resistir? Es decir, usted nos está ordenando que dialoguemos en este sentido de dialogar ecuménicamente con los comunistas. Esto nos pone en un dilema moral. Obedecemos y paramos nuestra militancia anticomunista o resistimos. Cesar la lucha no podemos. No lo podemos por un imperativo de nuestra conciencia de católicos. Pues de ahí sigue un poco más. La iglesia no es, nunca lo fue un cárcel de las conciencias. El vínculo de obediencia al sucesor de Pedro de Pedro que jamás romperemos su brillo su rayo que más romperemos que amamos desde el más profundo de nuestras almas al cual tributamos el mejor lo mejor de nuestro amor este vínculo de obediencia con el Papa nosotros lo besamos en el momento en que destruidos por el dolor afirmamos nuestra posición y de rodillas fijando con veneración la augusta figura de su santidad Papa Pablo VI le manifestamos toda nuestra fidelidad. Con este acto filial decimos al pastor de los pastores nuestra alma es vuestra nuestra vida es vuestra ordenadnos lo que queráis solo no nos ordenéis que bajemos la cabeza frente al lobo rojo que ataca a esto nuestra conciencia se opone. Excelente excelente eso es muy católico eso es muy católico quien quiera leerlo basta ir a los varios sites de las TFPs y dice la política de distensión del Vaticano con los gobiernos comunistas cesar la lucha o resistir una cosa no me recuerdo eso ahora la parte última bueno este documento fue publicado en todo el mundo nadie levantó la mínima objeción ni teológica ni canónica por lo tanto quedó establecido que uno puede ser católico perfectamente declarándose en resistencia a una política y esto es esencial que no está en el ámbito de la infabilidad pontificia que esta es la cosa el ámbito político el ámbito diplomático el ámbito de las relaciones con grupos políticos porque el comunismo es un grupo político no entra en el ámbito de la infalibilidad pontificia y ni siquiera del magisterio tradicional ordinario de los papas por lo tanto es un campo en el cual uno perfectamente puede disentir puede no estar de acuerdo y puede resistir esta es la posición que nosotros recomendamos y como digo no es una cosa que se nos vino en la mente ahora en estos tiempos esto es un documento del abril creo que el 21 de abril de 1974 excelente señor Loredo gracias de verdad que excelente exposición explicación yo sé que es un tema bien abarcador y usted lo hizo en menos de una hora nos cubrió todo y me contestó las preguntas que yo tenía yo le invito a la audiencia también quería aprovechar para que usted nos diga bien todavía donde se puede conseguir el libro Teología de la Liberación salvavida de plomo para los pobres sé que está en Amazon pero no sé si hay algún otro recurso donde lo puedan tal vez bajar o comprar para que lo puedan obtener desgraciadamente la edición italiana que fue la original se acabó la española fue hecha en Perú y ahora fue hecha una en Argentina un sacerdote padre Rabazzi Olivera Rabazzi hizo yo creo que es esta edición argentina la que más se está difundiendo ahora online ustedes la pueden encontrar no solo en Amazon sino en mil plataformas que hay busquen solo Julio Loredo teología de la liberación un salvavidas de plomo para los pobres excelente y la compran online sea perdón sea en PDF sea en digital sea en pay for print es decir imprimen y se lo mandan como libro excelente y también sé que recientemente fue publicado hace poquito menos de un año o dos años no sé en inglés fue publicado en inglés yo estuve en Estados Unidos lanzándolo un año y medio tal vez y también se llama Theology of Liberation a lead filled a life best for the poor una cosa así ok perfecto para que lo busquen yo voy a compartir todos los enlaces para que lo busquen también voy a estar compartiendo el enlace de los programas que hemos hecho ya con el señor Loredo anteriormente que hemos hablado el señor Loredo es un erudito cuando se trata de temas de ángeles de demonios hablamos de los Nephilim o Nephilim creo que se dice la palabra bueno hemos hecho tantos temas con él y la teología de la liberación hablamos de Sawa Alinsky y la influencia que tuvo aquí en Estados Unidos y en el mundo bueno tenemos muchísimos programas con él así que yo los invito a que los vean y además de eso también voy a compartir el website o el portal de la tradición familia y propiedad en Italia si quieren hacer alguna donación apoyarlos ayudarlos que lo hagan y que no se olviden obviamente de las oraciones algo más señor Loredo que quiere añadir si quiere muestre muestre también hemos lanzado hace una semana 10 días un nuevo canal se llama Visto desde Roma que es un vídeo a la semana con comentarios míos de 15 minutos con base a las noticias que salen en Roma y con base a las noticias que uno oye porque estando en Roma uno oye muchas cosas Visto da Roma en italiano Visto desde Roma en español lo estoy haciendo el mismo texto el mismo programa en las dos en las dos lenguas italiano y español una vez por semana por lo tanto les va a llegar los jueves creo la noticia del nuevo vídeo de la semana con comentarios de actualidad con noticias desde Roma Visto da Roma en italiano Visto desde Roma en español Perfecto lo voy a compartir también todo esto estará en los comentarios y en las descripciones y nada con eso pues nos despedimos señor Loredo gracias una vez más le pido a la audiencia que oren por él y que oren por todos estos caballeros consagrados a María de tradición familia y propiedad que están en todo el mundo este fin de semana si Dios quiere vamos a estar también nosotros en la marcha provida y por allá también estaremos con la TFP americana y pues son hombres que están dedicados a la lucha contra revolucionaria sin miedo así que oren por ellos y por la lucha que tenemos ahorita mismo dentro y fuera de la iglesia católica y nada con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi Santa María ruega por nosotros ruega por nosotros bye bye hasta luego señor chau chau